Se trata de alguien armado y peligroso. ¿Y qué crees que soy yo? No hay ningún secreto demasiado peligroso. ¿Sabe quién la mató? Para un padre que busca respuestas. Bienvenido al infierno. ¿En qué estaba metida? No puedo hablar de eso. ¿Pero quién coño se ha creído que es? Alguien que no tiene nada que perder y al que todo le importa una mierda. Y las reglas me dan igual. Mel Gibson. Sí, soy así de chulo. Al límite. Este jueves en Aragón TV. ¡Gracias!